Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos al siguiente episodio de Farmeando 100 mazmorras y en esta ocasión os traigo La mazmorra del mantícoro, ¿vale? Creo que se llama Cementerio de los Mastodontes Básicamente nuestro cementerio, ok Esta mazmorra, ¿por qué la hemos farmeado? Sinceramente, si vas viendo los drops de cada mob Pues es una mierda, ¿vale? Tienes un mob que te da una vaina que cuesta 3 camas Y otro mob que te da una vaina que cuesta 1 cama ¡Es una puta basura! ¿Vale? Pero la hemos farmeado por las carnes, tío Porque al parecer, aquí te puedes dropear las carnes sanguinolentas Que en Draconeros están muy caras Están casi a 1000 camas la unidad Así que imagínate, si haces esta mazmorra 100 veces Sala 1 tienes 4 monstruos Sala 2 tienes 4 monstruos Sala 3 tienes 4 monstruos Sala 4 tienes 4 monstruos Y sala 5 tienes 3 monstruos y el jefe Que bueno, el jefe pues, ningún jefe te dropea una carne Sino te dropea una chicha En el mejor de los casos, ¿vale? Porque es el drop muy raro Y, bro, estamos hablando de 19 oportunidades En cada ronda que te pasas la mazmorra Puedes dropear, pues, carnes que cuestan 1000 camas cada una Lo cual está bastante bien Decirte que he farmeado esta mazmorra Pues por supuesto con mi set de fuerza ¿Vale? Hipermago Algunos me estabais pidiendo de farmearla Con set de prospección Y farmearla con set de otro elemento Chicos, no vale la pena ¿Tú crees que realmente voy a perder? Vamos a hacer un spoiler directamente Hemos tardado aquí 2 horas y 32 minutos 2 horas y media, ¿vale? ¿Tú crees que voy a estar 2 horas y media farmándola? Con un set que no es muy eficiente Estamos locos, bro Estamos locos Además, ya han quitado los ídolos Y por ende, han reworkado la prospección Ahora con tener 300, 400 prospección Va sobrao, ¿vale? De hecho, no hay apenas diferencia Entre 600 de prospección y 300, ¿vale? Apenas hay diferencia Lo mejor sería entre 400 y 500, ¿vale? Yo tengo 360 y pico Y con eso tengo un ratio de drop bastante guay, ¿vale? Ya con eso, sinceramente, dropeas bastante bien Y estás siendo de fuerza, por ejemplo Estás siendo de inteligencia Así que, tío, no hace falta ir 700 prospección Y gastarte 30 millones de camas en un set de prospección Que no vale la pena Te lo digo en serio Con 300 de prospección vas genial Tu dofuscalipto Tu, yo qué sé Un numoon o un dragopavo turquesa O alguna mascotura 120pp Vas bien, bro, ¿vale? En cuanto a dinero, chicos ¿Cuánto nos hemos gastado? Porque, por supuesto, esta mazmorra es de nivel 80 Y hay mazmorras que, pues Bro Cuestan cara las llaves En esta ocasión, chicos Estamos hablando de 313.153 camas En base de llaves ¿Vale? De hecho, nos las hemos comprado Directamente del mercadillo Que estaban más baratas Que yendo a craftearlas Y comprando los recursos Nos iba a costar más de 400.000 camas Imagínate Y, chicos, pues, por supuesto Todos estamos aquí Por los beneficios Nos hemos hecho un total de 2.167.569 camas Lo cual es una auténtica burrada Sí que se venía a venir Porque en total estamos hablando de Potencialmente 1.900 carnes Que te puedes hacer En 100 mazmorras Porque son 19 mobs En cada ronda Y, tío, si la carne cuesta Casi 1.000 camas Es que En mínimo te haces 1.9 millones ¿Sabes? Al final nos hemos dropeado Pues casi 1.9 O sea, casi 1.900 carnes Creo que fueron 1.700 y pico Porque, bueno No tengo prospección Vamos, a tope Pero, tío La verdad Mira O sea, con un set de fuerza Ultra eficiente Que haces esto En dos horas y media Está bien Si hubiese ido de prospección O de full inteligencia O lo que sea Bro, habría tardado Cuatro horas Literalmente Cuatro horitas Por eso mismo hay que ir De fuerza, bro Este es el mejor set en mi opinión Nada Esto nos da un total de Si le quitamos las llaves y todo ¿Vale? Los gastos y tal Nos da un total de 1.854.416 camas Lo cual está Bastante bien Esto si lo dividimos y tal Nos da un total de 927.208 camas Por cada hora y cuarto Porque, repito No fueron dos horas Sino dos horas y media O sea Ya Estas mazmorras Se empiezan a complicar ¿Sabes? Y, bueno Te da un total también De 18.541 camas Por cada ronda ¿Vale? Ya Le hemos incluido El precio de la llave y todo Al final Sales de la mazmorra Con casi 19.000 camas De más ¿Te imaginas, tío? O sea Bro, yo haces esta mazmorra Veinte veces En No sé Cuarenta y cinco minutos Por ahí O Yo qué sé Media horita Y, tío Ya tienes casi para abonarte Una semana Aquí en Raconeros ¿Sabes? Solamente por las carnes O sea Está Está bastante bien Chicos No os voy a mentir Estos vídeos cada vez son más complicados de sacar Así que De las pocas veces en el canal Vamos a hacer metas de likes Porque de verdad que no puedo más Voy a empezar a trabajar otra vez en la empresa Dentro de poco No voy a tener tiempo para sacar estos vídeos Así que Si me podéis apoyar con los likes Y con suscripciones La verdad que os lo agradecería mucho Voy a poner una meta de likes De 300 likes Yo creo que se puede conseguir Bastante fácilmente Si os lo proponéis vosotros Y os prometo que Si no hay 300 likes De verdad que yo me sentiré muy libre Porque ya no voy a No voy a sacar vídeos De verdad Es mucho trabajo ya Así que de verdad Depende de vosotros ¿Ok? Yo estoy haciendo de mi parte Si podéis hacer de vuestra parte Sería genial ¿Vale? Así que nada chicos Dicho esto Me despido de vosotros Espero un montón que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima ocasión ¿Vale? Y no No va a haber 100 mazmorras conde 100 mazmorras vortex Os podéis ir a la mierda No estoy Yo tengo vida también ¿Vale? Que loco tío En fin Hasta luego